Así es, un mil hojas de solomillo que queremos compartir con toda España. Para cuatro personas necesitamos 600 gramos de este solomillo. Aquí en el Wellington, como no, es, bueno, no sé muy bien si es de ternera, de buey, luego nos lo explica Javier Librero, pero también lo vamos a acompañar de hígado de pato. 150 gramos. Dos patatas. Una trufa o un poquito de trufa o luego veremos alternativas. Medio litro de jugo de carne. 50 gramos de fideos de arroz. Vais a ver un plato, cómo se convierte en un plato de fiesta con este simple ingrediente. Pimentón de la vera. Aceite de oliva virgen extra. Y sal. Recordamos que estamos en el Hotel Wellington, donde están haciendo el esfuerzo de dedicarnos unos minutos, justo antes de dar de cenar a muchísima gente que, por cierto, no quiere cocinar en casa. Bueno, para los que estáis en casa, seguro que ya tenéis la cena prevista, pero esta receta os interesa para otras. Javier, otra vez contigo. Hola, Concha. Cuéntanos qué vas a hacer con estas patatas. Pues mira, la vamos a hervir simplemente en agua con sal, ¿vale? La vamos a tener hirviendo y cuando estén hervidas, la utilizaremos para hacer la guarnición del solomillo. Son patatas con piel. ¿Por qué con piel? Bueno, se quedan más protegidas, no absorben tanto agua y luego, bueno, simplemente pelándolas nos quedan perfectas. Vale. Siguiente paso. Siguiente paso. Vamos a hacer el solomillo. ¿De qué es el solomillo? Solomillo de buey, ¿eh? Solomillo de buey. ¿Podría ser de cerdo? No, podría ser de cerdo. Podría ser un solomillo de ternera. Podríamos... Es mejor un solomillo porque es un plato de carne tierna. Podría ser con lomo, ¿vale? Pero, bueno, es un... El solomillo nos queda mucho mejor en este plato. Lo estás salando. ¿También le salpimentas? ¿Le echas pimienta o no? No, no le vamos a echar pimienta. Solo le vamos a echar sal, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es sellarlo en la sartén. Sellarlo para que se queden los jugos dentro y no se nos quede seco. Esto luego irá al horno, ¿no? Esto luego tiene que terminar en el horno. Es un poco la técnica de siempre. Las carnes se sellan en la sartén con un poquito de aceite para retener el jugo dentro, para que nos quede luego jugosa. Efectivamente. ¿Y luego al horno para qué? Pues para terminarlo, pues la vamos a dejar muy poquito hecha. Y entonces, al estar muy poquito hecha, la vamos a terminar, pues eso, que se termine de hacer en el horno. Luego esto le vamos a trinchar y lo vamos a acompañar con un foie. Un foie a la pan. Se llama mil hojas porque lo vas a trocear. Lo trincharemos y después de trinchado lo montaremos una capa de solomillo, una capa de foie. ¿Vale? Terminaremos... Luego, bueno, ya veremos el último toque. No nos adelantes acontecimientos gastronómicos, que no queremos perdernos el paso a paso. Bien, lo dejamos que te parezca un poquito y vamos con el foie, que no querías que se nos calentara. O sea, el tratamiento del foie o del hígado graso de un pato es muy delicado. Y Javier va a asumir el riesgo de hacernos unos medallones, ¿no? O también de hacer unas lonchas o no sé cómo se dice. Sí, unos escalopes de foie. Unos escalopes de foie, a pesar de que no lo tiene todo lo frío que él querría. Pero, ¿te gusta cómo han quedado? Bueno, están un poco calientes, pero vamos, al estar más calientes se nos va a deshacer más en la plancha. Va a soltar más grasa. Pero, bueno, no hay problema. ¿A que no le apetezca tener foie en casa o combinarlo con el solomillo? ¿Te parece que este Milojas vaya con otra cosa? Sí, podemos poner unas frutas. Si, por ejemplo, lo hacemos con un solomillo de cerdo, le iría bien un membrillo, por ejemplo, en el medio y quedaría un plato bastante bueno. Ah, qué buena idea. Así va a quedar hiperjugoso, ¿no? Efectivamente. Sabroso, porque mira que el foie tiene sabor y grasa. Bueno, veis que se suelta grasa porque se funde, ¿vale? Pero no vamos a dejar tampoco, como luego va al horno, se va a terminar también en el horno con el solomillo. ¿Vale? Ya lo tenemos. Vemos nuestro solomillo que también vamos a... Veis que ya está tomando más color, está sellándose. ¿Te parece bien o necesita un poquito más? Venga, va. Esto recordamos que era para cuatro personas. Necesita un poquito más. Bueno, pues si quieres, cuéntame, ¿hemos quedado que el de cerdo da el mismo resultado? Sí, da el mismo resultado. Es distinta carne, una carne más dulce, pero bueno, nos daría el mismo resultado. Podríamos hacerlo, en lugar de hacerlo con un medallón, podríamos tres medalloncitos en cada capa, por ejemplo, para hacer... Yo estoy pensando en hacer este plato un día normal, un día de diario. Por supuesto. A lo mejor no tengo ni foie gras en casa, ni solomillo de buey. Pues esto hay que darle a la imaginación. Abrimos la nevera, vemos lo que tenemos y... Aplicamos técnicas aprendidas en España Directo. Exactamente. Bien, ahora ya no te dejo que le des más vueltas. Vale, vámonos, vámonos a hacer, bueno, vamos a hacer unos fideos de arroz para darle el toque a este... Entonces, en aceite caliente tenemos... Ah, sí, aquí tenemos... Mirad los fideos, preséntanos estos fideos, no se encuentran en cualquier supermercado. Bueno, cada vez más, todo el tema oriental cada vez está más extendido y lo que estamos haciendo es, bueno, pues freírlos, sumergirlos en aceite caliente. ¿Veis? Esto es muy espectacular. Hay que hacer... Mira, mira, qué bonito. Se inflan. Más, más, más. Porque vamos... Sí, claro, además se inflan en un instante. ¿Veis cómo ha quedado, ves? Esto, además, es como si fuera un arroz inflado. Quiero que me hagas más, ¿eh? Sí, sí, ahora hacemos otra tanda. Vemos que los fideos están sólidos, que son pequeñitos, tiesos, y mira cómo se doblegan ante el calor del aceite. Sí, entonces quedan crujientes y, bueno, pues muy bonito. Y visten mucho el plato. ¿Vale? Los tenemos sobre papel secante, ¿no? Sí, para que escurran el aceite, el aceite sobrante, y ya está. Y ellos, pues nos queda, yo creo, poder herir a emplatar el plato. Vale, cogemos el solomillo que ya ha salido del horno. Ya ha salido. No, ahora lo montamos y terminaríamos en horno. Ah, primero montamos y luego al horno. Pues atención, vamos a ver cómo trinchamos el solomillo sin quemarnos. Bueno, ya sabemos que los cocineros, los grandes chefs, lo hacen todo con la mano y no se queman. No sé si es que tenéis callo. Nos quemamos igual que los demás, ¿eh? Pero bueno, ya no. Por una parte, está en el sueldo, ¿no? Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados. Ha quedado muy crudito. Muy crudito, por eso hay que darle el golpe de horno. Ah, vale. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es... El imprescindible aro, que se nos ha olvidado. El arito que tenemos para montar y lo que vamos a hacer es poner una capa de solomillo, una de foie. Una de solomillo y una de foie. Se nos hace la boca agua, concha. Anda, has visto. Y pensar que luego en el plato queda tan bonito. Y mira qué tratamiento hay que darle ahora. Meterlo ahí en el pobre aro. Ahí estamos. Y ahora, tal cual, nos vamos al horno. Bueno, no sé si nos vamos al horno, que se lo lleve Kike al horno. Y mientras nosotros preparamos la guarnición. La guarnición, mira, ya la tenemos. Aquí el fideo, le hemos espolvoreado con un poquito de pimentón de la vera. Una idea, dulce o picante. Dulce. Si a alguno le gusta el picante, podría ser. Le espolvoreamos y entonces ya tenemos un toque de color también al solomillo. Vamos a seguir con la guarnición. ¿Os acordáis de la patata hervida? Mirad cómo ha quedado una vez pelada. Tenemos que trufarla, ¿no, concha? Simplemente con un tenedor. Sí, vais a ver lo que es trufar. La machacamos. Porque muchas veces oímos eso, patata trufada, pasta trufada, no sé qué. Bien, solomillo trufado. Pues bien, solo se trata de añadir a cualquier ingrediente un poquito de trufa que tenemos aquí. Gracias, concha. Ahí estamos, a ver. Y le vamos a poner, para reforzarle el sabor, un poquito de aceite de trufa. Terminamos, dándole un poquito más de meneo. Y ya lo tenemos. Tenemos las guarniciones listas. La trufa puede ser la melanos por un que está empezando ahora, o puede ser la de verano, o puede ser aceite de trufa simplemente, si no, no es el bolsillo. Un aceite de trufa simplemente, puede ser de verano, depende cómo estén nuestros bolsillos en el momento que vamos a hacer el plato. Vale. Emplatando. Vamos a ver, mirad el solomillo, cómo nos ha quedado el milhojas. Mirad, ahora hacemos unas quenefas con la patata trufada. Quenefas que se nos caen porque estamos aquí agobiadísimos, con tanto trajín en la cocina para dar de cenar a toda esa gente que viene de fuera. Pero no se nota, ¿eh, concha? Que viene de fuera. Desde aquí no notamos el ajetreo que tenéis detrás. Pues mira, bueno, mientras se emplata y no se emplata, mirad el plato acabado y como la noche buena pasa... A ver, Javier, te vuelvo a pedir, por favor, que me cojas el micrófono porque yo esto lo tengo que probar. A ver, no sé si voy a probar la patatita también un poco trufada. Bueno, Concha, gracias a Javier y a su equipo y a todos los que trabajan una noche como la de hoy para hacer felices a los demás, ¿eh? Gracias por hacernos felices, Javier, y todo el equipo del Wellington. Muy buenas noches y feliz noche buena a todos. Felices Navidades a todos. Feliz noche buena, Concha. Y no os perdáis.